En el día de antenoche, en horas de la madrugada, en la cabecera del puente General Belgrano, junto con personal de la Gendarmería y de la Policía de la Provincia, con personal de la Dirección de Recursos Naturales, controlando los distintos vehículos, detectamos un cargamento oculto debajo de las bodegas de un transporte público de pasajeros, oculto debajo de los bolsos y de las valijas, conservadoras, con 700 kilos de pescado. 700 iban a la procedencia de corrientes y el destino final era Asunción del Paraguay. Quiero hacer la aclaración que eran más de 120 ejemplares de distintos tamaños y especies, con todo lo que eso significa. Realmente fue un golpe a la depredación, un golpe a la depredación. ¿Y cómo es esto que 24 horas después también se detecta y se decomisa más cargamento? Así es, efectivamente, 24 horas después, también en horas de la madrugada, el mismo transporte público de pasajeros y las mismas personas, transportando 100 kilos de patí, de una especie que realmente estamos protegiendo, esta especie de los patí en la provincia de Corrientes. ¿Esto es de una sola especie? De una sola especie. Lo que se produjo hace horas es de una sola especie y ya he firmado una disposición inhabilitando a estos ciudadanos paraguayos a ejercer el comercio en la provincia de Corrientes, el comercio con la fauna íctica en la provincia de Corrientes. He firmado la disposición con las máximas atribuciones que tengo de acuerdo a las leyes vigentes. ¿Se le inicia alguna causa judicial a esta gente para certificar la infracción, para que quede como antecedente? Sí, sí, una causa judicial en el sentido administrativo. Aquí en el departamento jurídico queda el antecedente, se hacen las actuaciones correspondientes, hay actas de infracción y se le va a imponer la máxima severidad en la multa por tratarse de tantas especies tan variadas y de tantos tamaños. Realmente esto es una alerta y quiero aclarar que vamos a continuar con los controles e incrementar los controles en distintos lugares y en distintos horarios.